Hola Opocompas, soy Opocouch y hoy os traigo otra Opopildorita. Vamos al artículo 81 de la Constitución Española, 8.1. Chato, la CH por la 8. Vale, trata de leyes orgánicas y las leyes orgánicas, de acuerdo con el punto 2, se aprueban por mayoría absoluta sobre votación final del proyecto, mayoría absoluta del Congreso, ¿vale? En cuanto a la regla neumotécnica, es la siguiente, FUN-ER-C. Para leyes orgánicas serán las que traten sobre derechos fundamentales, FUN, libertades públicas, reguladas en el título primero, capítulo segundo, sección primera, además del artículo 14, como extra, el principio de igualdad, ley orgánica de igualdad. En cuanto a FUN-ER-C, estatutos de autonomía, régimen electoral general y las demás establecidas en la Constitución Española. Tenemos otra negra neumotécnica, nos da tiempo, pues vamos a por ella. Refínordaspe, que es la que os dije ayer, es de las comisiones legislativas, reguladas en el artículo 75, falo, podéis imaginaros un falo, un falo de un diputado o de un senador, o podéis imaginaros una fila de diputados y senadores, lo que os resulte más llamativo será a lo mejor. Refínordaspe, las comisiones legislativas no podrán legislar sobre reformas de la Constitución, cuestiones internacionales, leyes orgánicas, de bases, y presupuestos generales del Estado. Es decir, Refínordaspe. 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 Recuerda,ur